Se nos acaba de perder la pati En el video anterior ya salió corriendo y ahora ya no lo encontramos Ok Google ¿Donde esta la pati? Ok Google ¿Donde esta la pati? Andas haciendo pipi Si pa Pati Si pa Pati 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 Oye oye Espera, espera Silencio Espera, espera ¿Donde esta? Se nos perdió En serio se nos perdió Si pares la pati adelante mejor Pati Pati Es que salió corriendo Salió corriendo como que se le metió el diablo Pati, pasa vos adelante tal vez Si, que tienes ese olfato femenino Si, que tienes ese olfato femenino Si, que lo hayas Pati Pati это vamos a bailar Pati ¿Vale haber que le vas asustar la pati Retrodeamos la escena Hablen al revés Hablen al revés ¿Ustedes saben que estamos aquí? ¡Grito! Si, la va a asustar ¿Puedo llegar a que la asustaba? Ahorita vamos a llegar aquí Busque a la pati Busque a la pati Oh, buscando a la pati Oh, buscando a la pati Hey, ¿qué te pasó? ¿Qué le había pasado para ti? No, me he ido adelante para que ustedes agarraran fuerza Pero se quedaron sentados Se me enloqueció Dile que ya la encontramos Cuéntame Ah, decirle a Google que ya la encontramos Ya encontramos a pati Ya pues, pati Decirle a Google Ya salió bien porque no se esperaba Y se da vuelta Ya encontramos a la pati Ok Google Porque estaba preocupado Ahí está buena esta aventura, muchachos Sí, sí Está buena Más que buena Pásale, macho Pásale Allá va a ver, para allá Está buena, para tu grupo Aquí pasábamos antes y todavía pasa gente Pero allá casi no Solo los que van a trabajar Y antes pasaban aquí a caballo Pero está más allá así, macho Yo no puedo ir para caballo Es muy hondo así, para dentro Sí, sí, sí Qué raro encontrar mango en este Podría, pero ahí está No, pide, está más duro No, 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 no Joder Sí, yo Agárrenme Me desprecies Me desprecies Porque yo lo que estoy dejando aquí Que lo bote Desprecies Lo que es bueno ¿Vasá? No queremos Esta es parte del mango No queremos No queremos Vaya a desprecies Que allá van niños Adelante Sí Comete un pedazo El bueno va a comer El bueno Baja Se fueron adelante Los demás Aquí en la más línea Puedes caminar Sí Podría No hay nada Uy Cuidado congelar Ve, son popos Se lavó con el agua y se ha hecho bomba esta cosa Aquí pasa todo el día Aquí no pasa Ya no pasa Te digo que bien Aquí pasa la chimbera Está alcanzado Así como está ¿Dónde querrán mis maletas aquí? Busca los rastros Vamos a ver De rastros De rastros De rastros ¿Para dónde vamos? Van para la sandillera ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Oye Oye ¿Quién pasaría? Se cayó Se cayó ¿Qué dijo? El mango la patima ¿Quién cayó? El mango la patima Uy Aquí se pasa el agua con todo Sí Antes era parejo Me imagino Sí Más o menos No ya están No ya están Andando así como está hoy Ya con el cuervo No lo llevan No lo llevan Bien, pida ¿Ah? No, pero así como está hoy Ya está Papi Métale la vaina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuervo 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 Mira, machi Métale La cansada De los caballos Despacame Imagínate Voy a probar Sí Dijen que no pague Adolfo Yo soy testigo Porque yo trabajo Por el tornado Sí, usted testigo Usted testigo ¿Qué? ¿Ah? ¿Se acuerda la historia Del zorrito que le conté? ¿Del qué? Del zorrito ¿Sí? Vaya aquí Aquí abajito lo hallaron ¿Viste? Ah, no, hombre Sí Un zorro ¿Se acuerda, machi? No Un zorro, no te lo lleves El zorrito que tenía Un zorro, no te lo lleves No Ya para ti no puedo Ok, como Ya hace poco vi un zorro No Tampoco No Ok, congrede Vi un zorro Yo vi un zorro Sí Aquí hay dos caminos A la derecha y a la izquierda ¿Cuál quieres agarrar? No, pero que tal que lo arreglaban antes Si Mira qué pano aquí Miren Aquí pasa la fecha Me lo robó Aquí puedes tragar dichas Mira, señáranme la ten- ¿Alte no estoy bien? Aquí no te corres Ya, estás dando esas ideas Pum, hueso Aquí te dice que la dicha Por los que no te da Dice que sí Los terrenos están a nivel de aquí Ok Gugu Y esto es lo que se ha lavado Se quita contra una becha Ok Gugu, se quita contra una becha Ella acepta que sea tu novio Tu novio No soy el novio de una novia No me respondió Google Cosas aprendidas o no Se llamaron tranquilo para no pasar aquí Nosotros vamos a buscar sentillas y caigan Nosotros Vamos a llamar a tremar Y toda la manguera de este lado De veras ya dijeron a donde vamos a ir a salir Donde, donde no Allá Allá No saben a donde vamos a ir a salir Como no, pero yo digo para que cuenten algo Por que vamos aquí Que digo Es una sorpresa que tiene Tiene un regalito Tiene un regalito Fátima ya me tiene risa nerviosa Tiene un regalito Andá pues Fátima No, no voy a hacer Un gran gusano De esquina De esquina Abra la cajita Siempre hay una en el grupo No, que no voy a hacer gusano No, no hay gusano Siempre hay una guerrera y una niña Abra la cajita Abre la cajita Abre la cajita ¡Abre la cajita! No, niña, háblalo, no le va a poner nada, no le va a poner nada, se la hizo, si la controló, oye, típico, yo sabía, un gran grito, jugó con su mente, eso todo sabe, mira, cuando dijeron vamos a hacer esto, y eso, y ya, hey, calma que pensamos, yo aquí ya conocí, aquí venía traleña, yo, Carlos es testigo, Carlos, perdón que usted me vio, no va, y por ahí se van a ir, pues, y aquí pasaba la falta, no, pero por aquí no es, solita, se puede, pero nosotros queríamos mostrar dónde caminábamos antes, no, que yo decía para mostrar dónde caminábamos antes, Nosotros no íbamos aquí, no, aquí no, nunca, pero mirá, por eso, me ponía unos rollos de leña, estafátimo, es que camina, el camino es que lo quitaron, y nosotros a pie, vayan a ver si acuerdan, una cámara que se llama llena de carretas, también íbamos, se acuerdan, que andábamos en carretas, así de ahí, tienen años a estar pasando por este otro lado, a ver, regresamos al próximo día, ¡Sí, un saludo!